El modelo que vamos a realizar es el de esta imagen, que es el personaje de Megaman, pero creado por un artista que se hace llamar Marty's Not There y que podemos encontrar en internet. La imagen está referenciada en las diapositivas de este tema. Vamos a coger esta imagen de referencia y la vamos a utilizar como una guía para crear el personaje a partir de esta imagen. Es importante ya ver que en principio el artista ha intentado que este dibujo esté bastante encajado en cuanto a tamaño, tanto de la parte frontal como la parte lateral. De todas formas ya hay partes como aquí las botas en que lo han acabado de encajar o la boca, por ejemplo, que en un sitio está cerrada y en otra está abierta. Pero bueno, las cosas que no encajen habrá que improvisarlas. Hay que coger esta imagen y se asigna como un material, como una textura normal y cuando ya la tenemos como material nos vamos a crear estos planos guía. Yo aquí ya tengo la estructura terminada, vamos a hacer una versión rápida para ver cómo se ponen los planos guía para poder utilizar imágenes de referencia. Cogemos un plano, hacemos al tamaño que nosotros creamos y aplicamos la textura. Como veis hay cierto nivel de deformación porque de entrada la primitiva plane hace que cualquier imagen que se le ponga se ajuste automáticamente al tamaño del plane. Como esta imagen no tiene exactamente el tamaño del plane, pues se deforma para ajustarse. Así que le vamos a aplicar una técnica de mapeado, vmap. Y vamos a utilizar bitmap fit. Este comando de aquí permite leer una imagen y copiar su proporción. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Copiar la proporción de nuestra textura de referencia. Ahora ya está puesto, como veis el gizmo ha cambiado porque ahora ya deja de ajustarse y lee la proporción de la imagen. No hay deformación, pero ¿qué pasa? Que el tamaño quizás no es el adecuado. Bueno, podemos modificar por ejemplo aquí en gizmo, subobjeto gizmo si queréis ir por aquí. Y lo movemos para centrarlo, si nos parece bien. También puede ser que queramos hacerlo más pequeño porque no queremos que haya esta parte, no se vea. En ese caso tenemos que bajar al nivel inferior y modificar el tamaño del plane. ¿Pero qué pasa cuando bajamos? Pues puede ser que si no tengamos esto activado, veamos esto. Es decir, no vemos el efecto del modificador vmap. Si no lo vemos, apretamos aquí. Showing result para ver el resultado total. Y aquí sí que podemos modificar el tamaño del plano. Y lo ajustamos un poco. Lo vemos arriba y si hace falta volverlo a colocar, lo colocamos bien otra vez. ¿Vale? Por ejemplo. Ahora, hay que hacerlo a otra parte. En la parte lateral, en el dibujo parece que es la cámara, una vista desde una cámara derecha. Una vista right. El shortcut en max más rápido para cambiar de vista funciona con la vista left. Porque directamente para la vista right no hay un shortcut. Así que yo me lo he puesto en la vista left. Para hacer esto, primero hay que copiar todo el objeto de referencia. Y así ya nos llevaremos su tamaño. Vamos a copiarlo así. ¿Cómo lo estoy haciendo? Con shift y rotando. Mantengo apretado shift y roto. Y roto ¿cuánto? Pues 90 grados. Una copia, efectivamente. Y ya lo tengo. ¿Vale? Y ahora ¿qué hay que hacer? Pues ahora selecciono de este objeto que es la lateral el gizmo. Y solo el gizmo lo desplazo. ¿Vale? Hasta que encaje. Más o menos. Perfecto. Bueno, como está viniendo para este lado, vamos a rotar el gizmo, pero esta vez 180 grados. Y ahora lo vuelvo a colocar bien. Aproximadamente hay que encajar con la mitad. Vale, pues ya tengo mi plano de referencia. Estaría muy bien que estos objetos que acabo de crear, pues nombrarlos de manera adecuada. Como por ejemplo, pues esto sería guía lateral. Y la otra sería guía frontal. Por último, una cosa muy recomendable, sería que seleccionarlas todas y aplicar un parámetro, un comando específico que se llama congelar. De esta manera vamos a tener los objetos de referencia en el fondo y los vamos a congelar de manera que no los pongamos seleccionar. Y así podamos trabajar con la malla sin que nos moleste. Para congelar, hacemos botón derecho y freeze selection. Cuando lo hacemos, veremos que se nos queda en color gris. Vamos a deshacer. Y con estos dos objetos seleccionados, los vamos aquí en display y desactivamos show frozen in gray. De manera que ahora cuando congelamos, botón derecho, freeze all, freeze selection, perdón. Los objetos ahora están congelados, pero se ven perfectamente bien. Los intentamos seleccionar y no podemos seleccionarlos porque están congelados. Así que ahora hay que hacer un unfreeze all si queremos volvernos a seleccionar. Y ahora ya podemos. El siguiente paso es empezar a crear la malla utilizando la simetría. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.